Gracias. Información en vivo desde la sede de la RENIEC del Cercado de Lima. Estamos viendo una gran cantidad de personas haciendo su cola para recoger su documento de identidad, ya que hoy se necesita para las votaciones del referéndum. Vamos a conversar con las personas a ver desde qué hora están haciendo su colita. ¿Qué tal, caballero? Buenos días. ¿Desde qué hora está haciendo la cola aquí? De las 5 de la mañana. 5 de la mañana. ¿Ya empezaron a atender ya? Sí, ya empezaron a atender. Ya están avanzando. ¿Y de acá dónde se va a votar? Surquillo. Hasta Surquillo. ¿Y por qué ha esperado su último momento? ¿Qué pasó? Es que hace como dos días que mi DNI se perdió. Se perdió su DNI. Necesita porque si no hay que pagar multa. ¿A cumplir su deber cívico entonces? Sí. Le dejamos haciendo su colita aquí. Tenemos otro caballero también. Caballero, ¿desde qué hora está haciendo su cola? Desde las 5 y media. ¿Y desde dónde viene? De Puente Piedra. De Puente Piedra. Listo. Luego se va a votar. Sí, debe de acá. ¿Ya tiene listo cómo va a votar? Sí, sí. Está informado, ha leído. Bien informado, sí. Tiene bien en claro las preguntas. Ajá. Muchas gracias, caballero. Estamos viendo, vamos a recorrer un poco la fila porque da la vuelta incluso a la sede. Vemos decenas de personas. Ya está avanzando la cola porque el día de hoy la atención en Renique va a ser desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Vamos a continuar nuestro recorrer. Vamos a ver aquí una señorita. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Desde qué hora está haciendo su colita? Desde las 7 de la mañana. Desde las 7 de la mañana. ¿Ahorita nomás? Sí. Venga, está avanzando ya la cola. Ya abrieron las puertas hace tan solo unos minutos porque ya pasaron las 7 de la mañana y pues vamos a continuar nuestro recorrido aquí en la cola de la Renique. Vemos personas de todas las edades, jóvenes, adultos, señoritas también haciendo su cola. Caballero, buenos días. ¿Desde qué hora está haciendo la cola? De las 5 de la mañana. 5 de la mañana. ¿De dónde viene? A Tevitarte. A Tevitarte. Luego otra vez hasta allá para votar. Exactamente. Ya ha leído un poquito las preguntas, ¿sabe cómo va a votar? Sí, más o menos. ¿Y qué pasó, caballero, con el DNI? Lo perdí. Lo perdió. ¿Y cuándo lo ha perdido? Hace una semana. Bueno, ahí está haciendo el trámite. Exactamente, sí. Ya hoy día le van a entregar. Sí. Listo, ya está. Genial. Bueno, ahí estamos viendo las personas que han venido de todos los distritos y hay que comentarles también que la Renique está entregando desde el viernes, estas colas están desde el viernes, se han entregado ya más de 4.000 DNIs y también la representante de la Renique ha mencionado que aún tienen en stock más de 15.000 documentos de identidad. Informó Gele Meniz para Éxitos.